Hola, muy buenas a todos, soy Norendio y hoy han salido las noticias en cuanto a la MX y el año fiscal de Nintendo. El año fiscal de Nintendo ha sido bastante paupérrimo, mi tomo les va bien en lo que se refiere a usuarios, tienen como 100 millones de descargas, que no es poco, muchos grandes desarrolladores tienen problemas para llegar a los 100 millones, pero Nintendo lo ha conseguido, pues Nintendo, todo el mundo sigue queriendo a Nintendo por mucho que se diga que lo odiamos. Eso sí, no es rentable, eso quiere decir que mucha gente prueba el juego y mi tomo no es rentable, así que la gente lo compra es suficiente, no que se, Nintendo lo ha intentado y se agradece, pero esto es como lo que se dice de las ensaladas al McDonald's, son deficitarias, pero te ayudan a tener una imagen algo no tan mala de la empresa sabiendo que tienes algo más que hamburguesas, tienes ensaladas, así que creo que les puede servir más mi tomo desde el punto de vista de darse promoción para sus obras, para conseguir datos de los usuarios, ya sabéis, que sea un gasto que te compense más que el no tenerlo, es una solución un poco extraña porque debes medirlo con mucho cuidado, pero, oye, si la gente se gastase y tiene un mi tomo sería bastante mejor para todos, pero no es el caso. Lo que importa es los datos que han dado. NX oficialmente es una consola y ya, no se sabe si es de sobremesa, si es portátil, si va a ser un híbrido entre ambos, no se sabe el precio, especificaciones, solo se sabe que va a llegar a España en marzo de 2017 y con el juego, con la consola estará el juego, de la Llanocelda, el que estaba para Wii U, que al final no será un exclusivo, no habrá un Zelda canónico exclusivo para Wii U, y yo lo odio un poquito, porque encima no saldrá este a ello. Vale, recapacitemos. Luego, además de eso, será el único juego para Wii U que esté en el E3 de forma jugable. Eso es decir, que Nintendo no apuesta mucho por el E3 porque quieren hacer un cambio muy grande con su NX. El tema es que no lo quieren mostrar hasta finales de año, es decir, no va a haber noticias de NX en el E3. Ojalá los hubiese, de hecho no me parecería raro que hiciesen alguna mención, o hiciesen algo, o que sea algún detallito, un par de imágenes, algo muy rápido, no me sorprendería, me parecería lo más correcto del mundo, pero ellos quieren centrarse en sacar la consola en 2017. A los españoles llegaría en marzo, no se sabe precios, no se sabe características, y solamente se sabe que tiene confirmado el juego de Zelda que se supone que iba a salir para Wii U este año. ¡Bien! Bueno, a pesar de todo esto, hay otra forma de leerlo. La 3DS se está muriendo. Ya no se venden tantas consolas, se han vendido muchísimos juegos, pero las consolas siguen siendo una parte importante para poder sacar rentabilidad. Y la Wii U está muerta, a pesar de que siga saliendo algún que otro juegazo, es decir, salen muy buenos juegos, pero ¿qué pasa? La gente no compra Wii U, si es una tristeza. Por lo general, he visto muchísima, muchísima aceptación de los juegos de Wii U, o que son first party, los que son exclusivos de Wii U, y que la crítica los adora, pero claro, es la Wii U, te faltan los third parties, te falta un mejor soporte para el contenido digital, que la ISO no está mal, pero ¿sabes que se puede hacer algo mejor? Que sea la web un poco más fluida, y sobre todo la integración con My Nintendo, que es lo que han sacado, son muchas cosas que Nintendo tiene que ver en el tema de la presentación de resultados que acaban de hacer, que allí dijeron que darían datos la NX, y lo han dado, así que Nintendo NX para marzo de 2017 queda un año, así que ya podemos ir ahorrando, que no va a ser barata. Bueno, Nintendo tampoco hace las cosas demasiado caras, así que calculo que 400 euros, 450, como mucho, será posiblemente una consola de sobremesas, estos son mis opuestas, y que costará 450, será algo más potente que la Play 4, si consigue hacerlo bien, no tengo de más seguro si sería tan potente como la PS4 Neo, que van a hacer con la 4 5K, con soporte para 4K y demás, así que, ya esto es todo, son divulgaciones, así que, eso se los dice más claras, pero quedaos con una nueva cosa en clara, todo lo que oigáis de NX, fuera de Nintendo, es decir, fuera del E3, y de lo más seguro, un intento direct, que hagan a finales de año, sería para, yo apostaría más para noviembre, les gusta mucho ese mes, no sé por qué, pero para finales de año tendría que haber un intento direct, y no os fiéis de ningún rumor, que salga fuera de esa gente, ya se ha visto que se puede hacer fácilmente un mando con una impresora 3D, se puede hacer y se ha hecho, no tenemos ningún motivo para fiarnos ya de nadie, fuera de Nintendo, ha habido unos fakes muy bien hechos con Photoshop, ha habido un mando que se ha llegado a ser incluso impreso en 3D, así como quien no quiere la cosa, así que, tampoco os fiéis de eso, y, eso es todo, espero que os haya servido, espero que os haya gustado, si es así, no os olvidéis, like, suscribiros si os ha gustado, y nos vemos en los siguientes vídeos, adiós.